Ya estamos en Es Diario con Silvia Gallego, ella es candidata a la Alcaldía de Soto del Real por el Partido Popular. Bueno, Silvia, es un placer enorme que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Hugo. Pues la verdad es que estoy bastante bien, muy ilusionada y con muchas ganas de ganar en Soto. Las encuestas internas, que siempre manejáis algo o al menos la percepción de la calle, ¿cómo va todo? Hombre, la percepción de la calle es que Soto quiere un cambio, eso está claro y es muy necesario. Antes de entrar ya en materia, vamos a empezar hablando de un plato fuerte, de Lobato. Lobato está dolido porque evidentemente no se pudo aprobar el plan general que pretendía y que exigía. Y eso evidentemente es una espinilla clavada que tiene Lobato y que se nota cada vez que habla. Sí, pues bien, el plan general de ordenación urbana al final define cómo va a ser un municipio. El Partido Popular había trabajado un plan durante 13 años que en el primer pleno, en cuanto llegó Lobato a la Alcaldía por imposición de ganemos Soto, que era la marca blanca de Podemos en las elecciones del 2015, pues como prebenda para poderle dejar gobernar tranquilamente en minoría, pues lo tumbó. Tumbó el trabajo de 13 años, no solamente de políticos, sino de numerosas administraciones, funcionarios, y se perdieron muchísimas oportunidades. Él dijo que iba a hacer su plan, estuvo seis años como alcalde, no hizo ningún plan, está a punto de terminar esta legislatura, seguimos sin un plan general. Y por la entrevista que yo les he escuchado tanto a Juan como a la actual alcaldesa, Noelia Barrado, vienen a decir que desde un concejal, que en este caso fue del Partido Popular, es verdad que dijimos de hacer una declaración institucional, donde todos los grupos políticos que formamos la corporación, pues llegáramos a un fin que al final es el bien del municipio, intentar llegar a un consenso para realizar un plan general de ordenación urbana. Pero cuál fue nuestra sorpresa, que cuando se nos convocan a dos reuniones únicas y exclusivamente con el redactor del plan general de ordenación urbana del Partido Socialista, pues en esas reuniones al final nos vienen a contar que lo que se pretende es las 500 viviendas, que había sido el resultado de la pregunta ciudadana que fue declarada posteriormente ilegal por los tribunales, y entonces nos estaban mintiendo, no había un consenso realmente. Por otro lado, decirte que después solamente de esas dos reuniones, una era exponernos un poco cómo era el plan, y segundo, pues el patrimonio protegido en Soto del Real. Como no quedamos muy convencidos los concejales del Partido Popular, solicitamos una reunión con el equipo redactor de plan general, que al final de esa reunión nos vino a demostrar que lo que nosotros creíamos era cierto. De hecho, hay un informe de intervención que puedo leerte literalmente, en el que viene a decir que el contrato de redacción del plan general del Partido Socialista se trata de un conflicto de intereses. El alcance contable pudiera no estar claro de inicio, pero hay que unir contratos relacionados para observar que los precios terminan por no cumplir el principio de economía del gasto público. Y el propio interventor dice que desde que acumula este ayuntamiento ha observado un elevado grado de desorden, desorganización y falta de control, siendo este caso el más evidente que ha visto. También decir a Lobato y a Noelia que este interventor ya estuvo también en el Ayuntamiento de Soto del Real durante el mandato del Partido Popular y estas cosas no se decían. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Y entonces, al final, el no tener un plan general de ordenación urbana nos hace perder muchísimas oportunidades, oportunidades de crecimiento, no en cuanto a vivienda, sino a instalaciones nuevas. De hecho, Juan Lobato, en sus dos programas de 2015 y 2019, prometió un campo de rugby, que si no hay suelo no se puede construir y a día de hoy no hay ese campo de rugby. Y el tema, otro de los temas que más se habla y más comentados es la ordenanza que literalmente fulminó, se cargó, las ayudas directas a las familias numerosas. También es otra de las cuestiones clave. Es decir, tampoco puede sacar pecho Juan Lobato y su alcaldesa por ayudar a las familias numerosas o por ayudas a las personas, en fin. Todo lo contrario. En 2015, cuando llegó, pues en enero del 2016 cambió la ordenanza a las familias numerosas. Efectivamente, con el Partido Popular había una ayuda directa tanto para actividades culturales como deportivas o a clúes y él lo quitó y estableció una serie de criterios para poder acceder a esas ayudas. Al final es todo burocracia que incluso familias numerosas como yo misma no optamos a ella porque ellos dicen que simplemente presentar la solicitud. No es cierto. La propia ordenanza te dice que tienes que llevar empadronado mínimo un año en Soto, disponer del título de familia numerosa en vigor y luego aparte tienes que entregar una serie de documentaciones entre las que está la fotocopia del DNI, la declaración responsable de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, copia compulsada del título de familia numerosa, fotocopia completa de la declaración de la renta o en caso de haberla presentado declaración negativa, ficha de terceros que acredita en los datos fiscales, que al final facilitar las cosas no las facilita. No sé si ahora que él es familia numerosa, ahora ya que él lo es, a lo mejor opina de otra manera. A mí esto, Silvia, me suena al tema, por ejemplo, del bono cultural que para poderlo conseguir los jóvenes tenían que sacar prácticamente un máster de cómo conseguir el bono cultural. A mí me suena a las ayudas que se le iba a destinar a los damnificados por el volcán de La Palma y todavía no han recibido ningún tipo de ayuda, ni en largo, etcétera, de ayudas que finalmente no llegan. Sí, vendo, vendo, prometo, prometo, pero luego no lo cumplo. Luego, otra de las cuestiones también clave, pero que no solamente ya es de Juan Lobado, sino que es de todo el Partido Socialista en general y es decir que ayudas o que iniciativas o que políticas públicas que proceden de la época del Partido Popular pues se las otorgan a ellos mismos. Por ejemplo, la llegada de cercanías a Soto del Real. Ellos dicen que fue gracias al Partido Socialista, pero el mayor número de ayudas, y estos son datos que nuestra audiencia puede comprobar, pues proceden del gobierno de Mariano Rajoy, es decir, del gobierno del Partido Popular. Efectivamente, la inversión prevista por el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular en cercanías eran 5.000 millones que cuando llegó el Partido Socialista lo quitó. Ahora la inversión son 1.000 millones y en el caso de Soto del Real la ampliación de la línea C4 desde Colmenar Viejo con el proyecto de Mariano Rajoy estaba previsto dos vías electrificadas, una para cada sentido, con dos estaciones, una sur y una norte y ahora nos quedamos con una sola vía electrificada y una sola estación que sería la sur. Esto que supone al final a los vecinos de Soto, tener menos afluencia de trenes porque no pueden cruzarse dos trenes, está claro. Y más cuestiones, ahora está de actualidad el tema de la ley de vivienda. Entiendo que el PSOE tan comprometido por la ley de vivienda pues habrá hecho algo ahí, ¿no? Pues mira, otra cosa que no ha hecho, otra cosa que prometió, prometió vivienda y no, no hay ninguna vivienda ni para jóvenes ni para personas vulnerables. Lo primero, si no hay suelo por tumbar un plan general, no sé dónde iba a construirlas, pero además de eso, como por una mala gestión del Partido Socialista respecto a una sentencia, a un procedimiento por la piscina cubierta, tuvimos que pagar 432.000 euros, una de las partidas presupuestarias que sirvieron para pagar esa sentencia por su mala gestión fuera la partida presupuestaria de las viviendas. Y también entiendo que el Partido Socialista, que siempre está dando lecciones de moralidad, de ética y de cómo gestionar, entiendo que también tendrán un contrato los que gestionan la Casa de la Juventud o el Refugio de la Rodela, ¿no? Pues recientemente este tema ha salido en el último pleno porque en el 2017 se adjudicó a una empresa el contrato de gestión de la Casa de la Juventud y el Refugio de la Rodela y este contrato era durante tres años, hubiera caducado en 2020 y no cabía prórroga. Bueno, pues ¿cuál es la sorpresa? Que seguimos con la misma empresa que está gestionando la Casa de la Juventud y el Refugio de la Rodela. Yo lo he planteado en el pleno que no hay contrato porque no hay prórroga. Debe ser que se lo he puesto yo de manifiesto, lo sabían y lo tenían callado. Y efectivamente la alcaldesa me ha reconocido que no hay contrato, pero que si es más importante o que si yo considero que se debería cerrar la Casa de la Juventud. Yo no quiero que se cierre la Casa de la Juventud, pero yo quiero que haya un contrato, las cosas se hagan bien, que se hagan de forma legal. O sea que ahora mismo están gestionando la Casa de la Juventud y el Refugio de forma ilegal, sin contrato. Yo de hecho he pedido información de cómo se está fiscalizando previamente el pago de las facturas y todavía no tengo respuesta ni verbal ni por escrito. Bueno, la pregunta al millón ¿por qué puede o con qué políticas públicas puede sacar pecho Lobato? Es decir, ahora estamos en campaña electoral de caras autonómicas. ¿Qué puede decir Lobato que ha hecho? Porque según esto, en Soto del Real y en otros municipios donde gobierna el PSOE, pues no han hecho prácticamente nada, ¿no? Bueno, pues Lobato podría sacar pecho de ser un alcalde de la improvisación y no de la gestión. De hecho, en una de sus entrevistas me sorprende que diga que cuando él era alcalde, quien llevaba el ayuntamiento no era él, sino la actual alcaldesa, que era la sexta de la lista, cuarta teniente de alcalde, y que estaba en el ayuntamiento menos que otros concejales que iban por delante de ella en la lista. Entonces, pues sinceramente no lo sé, pero yo no le querría como presidente de la Comunidad de Madrid, te lo aseguro. Y en materia de impuestos de fiscalidad, ¿cómo está? ¿Quiere bajar impuestos o subirlo? Ya no se sabe, ¿no? Porque parecía el otro día que está pidiendo el carrer del Partido Popular, también, diciendo que quería bajar impuestos. No tenemos que olvidar que Juan Lobato es el niño bonito de Pedro Sánchez. Era el preferido de Pedro Sánchez para postularse como secretario general del Partido Socialista madrileño. Es verdad que aquí, en Soto del Real, bajó el IBI, lo tengo que reconocer, pero ahora te voy a contar cuál es la estrategia. El Partido Popular en las elecciones de 2015 también llevaba en su programa electoral la bajada al mínimo legal del IBI. ¿Por qué? Porque cada 10 años Catastro hace una revisión. Nos tocaba en ese momento. Si Juan Lobato no lo hacía, tenía que estar 10 años sin poderlo hacer, con lo cual no podía bajar ningún impuesto. Luego, respecto a las tasas, pues ha puesto tasas por poner incluso puestecillos fuera de las tiendas, estableció una ordenanza en la que había que pagar una cantidad mínima, pero había que pagar. Yo no podría decir que Juan Lobato nos va a bajar los impuestos a los madrileños, todo lo contrario. El Partido Socialista al final lo que hace es asfixiarnos y las políticas de Isabel Díaz Ayuso han demostrado que bajada de impuestos es generación de empleo y al fin y al cabo somos el motor de España. Bueno, esto también me recuerda, haciendo similes, cuando bajaron finalmente, después de seis meses pidiendo sobre el Partido Popular, el IVA de los alimentos básicos hace poco, etcétera, pues claro, bajaron el IVA, eso sí, carne, pescado y conservas, por supuesto que no, pero bajaron el IVA de los básicos y establecieron y inventaron el nuevo IVA del plástico, con lo cual, lo que se bajó por una parte se subió con la invención de otro impuesto, es un poco así también el juego. Sí, muy contradictorio, la verdad es que la política fiscal del Partido Socialista es muy contradictorio. Bueno, te podría decir incluso que el famoso bono social térmico que las familias numerosas tenemos derecho por el simplemente hecho de ser familias numerosas, no porque lo hayamos solicitado, el señor Sánchez el año pasado ya lo metió dentro del IRPF como una ganancia patrimonial, eso quiere decir que en un momento pues te puede subir un trámite del IRPF y tener que pagar más IRPF por el bono social térmico, estas son las ayudas del Partido Socialista. Bueno, y la pregunta del millón para finalizar, cuando seas alcaldesa de Soto del Real, ¿cuál va a ser la primera medida que vas a tomar o las dos primeras medidas que vas a tomar cuando seas candidata, cuando seas alcaldesa? Bien, pues es que tengo muchas y te podría decir unas dos más importantes. Dos más importantes, lo primero es ser una alcaldesa que gestiona y que no improvisa. Quiero fomentar la natalidad en el municipio y quiero la creación de un complejo que aglutine seguridad, emergencias y justicia. Soto tiene que ser un municipio seguro, Soto tiene que ser un municipio donde haya limpieza, hay que aumentar la plantilla en el servicio de limpieza porque es escaso, entonces Soto está sucio, pero no por los trabajadores, sino porque no sacan unos pliegos en condiciones, por más que el Partido Popular se lo haya podido decir. Silvia Gallego, candidata a la alcaldía de Soto del Real por el Partido Popular, un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias.